Agregan los que han cumplido los 18 años hasta el Día de la Iglesia. Claro, que le puede dar. Así es. ¿Cuántos escenarios se pueden dar a partir del próximo domingo? Bueno, creo que realmente es una experiencia muy interesante la boleta única que tuvimos nosotros en Santa Fe, pero también interesante la forma de elegir que se dan en estas primarias. Primarias, porque las primarias son una novedad para la Nación. Nosotros teníamos primarias que recordemos que se fue suspendida en una primera vez y después fue anulada por otra ley. Nosotros la verdad que fuimos el único bloque en el Parlamento que votamos para que quedasen las primarias. Porque es una gran ayuda que se le da a los partidos políticos que hoy están realmente bastante debilitados todos y que necesitamos que la población también se involucre. Y la verdad que la población quiere votar porque ha advertido que si él no vota, si una persona no vota, hay otro que vota por él. Entonces en esta democracia representativa es importante que la sociedad civil ayude a construir las listas que luego van a ir a las elecciones generales. Creo que es una excelente oportunidad. Nosotros la vivimos en Santa Fe y la verdad la recomendamos. ¿Usted cree que el oficialismo en estas primarias va a sacar un porcentaje que permita decir que gana en primera vuelta en octubre? Mire, de acá a octubre falta mucho tiempo. Hay una evolución en el mundo que no podemos soslayarla. Y por lo tanto todo lo que está ocurriendo es parte también del comportamiento de la gente. La gente tiene una gran desconfianza en general por la situación económica, social y esa falta de confianza la que de alguna manera va conduciendo el humor de la gente. Ahora, ante una situación internacional que vemos cómo está Europa en este momento, la Eurozona, cómo se comportan países que parecían indestructibles, como el caso de Italia o de España, que tienen que realmente componer sus economías, así como vemos lo que pasa en Estados Unidos, bueno, hay un movimiento que no creamos que por más blindaje que le demos a la Argentina podemos soslayar esta situación. Y por lo tanto creo que es un momento de mucha tensión y que el comportamiento de la gente pueda variar en situaciones realmente complejas para nuestro país. ¿Y qué hará la oposición con los porcentajes que vaya sacando cada uno de sus precandidatos que a lo mejor no llegan a inquietar al oficialismo? Bueno, primero hay que pasar esta elección primaria del 14, ¿no? Sí. Después, por supuesto, habrá tiempo para el diálogo y tiempo para concertar, porque es muy importante que haya una gran definición sobre la Argentina que queremos. Si nosotros logramos aportar ideas partiendo de que hay diferencias, porque el comportamiento del electorado ha sido muy diferente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, y por supuesto que expresa lo que siente, lo que ve y lo que quisiera que pase, de acuerdo a las propuestas electorales, el electorado de cada una de estas provincias. Claro, básicamente son centrales, ¿no? Distritos electorales centrales en el país. Entonces, me parece que realmente estamos en Argentina en un momento de acomodamiento, de ver de qué manera nosotros encontramos el camino para transformar esta bonanza económica que hoy tenemos en bienestar de la gente. Esto es toda una tarea, es toda una construcción, que no lo hacen los políticos, lo hace la sociedad. Los políticos, en todo caso, podemos leer lo que está pasando y acertar en nuestro diagnóstico, pero lo que no podemos nosotros soslayar es precisamente el valor que tiene el voto de la gente, la potencia que tiene ello en decidir una elección, y por supuesto en la decisión que tomemos en conjunto de la Argentina que tenemos que construir entre todos. Ahora, doctor, uno dice, ¿no hace cuatro años que se podría haber pensado cuáles eran las coincidencias que tenían algunos dirigentes políticos, algunas agrupaciones partidarias, para poder acordar? ¿O están todos esperando este resultado como una tomografía computada para ver cuánto tenés vos, cuánto tengo yo, qué hacemos? Bueno, yo creo que, claro, también habla de la debilidad de los partidos de buscar frente, ¿no? Yo digo, lo que pasa en el Frente Amplio Progresista es verdaderamente una novedad dentro de la construcción política en la Argentina, porque nosotros venimos de una cultura de la disidencia. A ver, ¿en qué me diferencio del otro? Como para decir, yo quiero mi propia identidad. Y nos damos cuenta que todos los partidos políticos son incapaces por sí de interpretar y de solucionar los problemas. Entonces, necesitamos, lógicamente, de una integración de fuerzas políticas a las cuales le decimos, mire, usted no abandone si es peronista o es radical o es socialista, no abandone esa idea, pero pongamos una vez de acuerdo en que hay que construir un programa común. Mirá, había un tema musical muy viejo, ¿no? Que decía, ¿para cuándo, joven, para cuándo? Sí, bueno. Porque es... Sí, y después pasan los años y queda solamente el para cuándo, ¿no? Sí, queda para el cuándo, para el para cuándo. Claro, pero bueno, yo creo que estamos en ese camino. La verdad que el acta de constitución del Frente Amplio Progresista ha sido un acta saludable que se logró en pocas horas el acuerdo. En la construcción... Pero no pudo ser más amplio, no pudo haber otras agrupaciones políticas. Es que está abierto, por eso es más amplio. Ah, también está después de las elecciones primarias. No, no, pero es que siempre estamos abiertos, porque realmente hay que construir masa crítica en el país. Cuando creemos que cada uno tiene solución del problema, realmente lo que hacemos es tener un montón de focos ectópicos que no constituyen una unidad. Y nosotros tenemos que tener una propuesta firme, segura. ¿Dónde quiere ir Argentina? ¿Dónde quiere estar? ¿Quiere estar en el Mercosur o no quiere estar en el Mercosur? Si estamos en el Mercosur, ¿podemos nosotros cerrar la frontera un día porque no nos conviene tal negocio? ¿O es una audiencia agudanera que hay que preservarla porque en el todo lo ganamos? ¿Estamos de tener que estar en contra de Brasil o a favor de Brasil? Mire, yo estuve en la cumbre de presidentes que se hizo en Asunción. La verdad que me llamó la atención la posición de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Que dice, bueno, nos han dado un encargo importantísimo en la FAO para Brasil. Y nosotros le decimos, este cargo no es para Brasil, es para el Mercosur. Mire que grandeza. Cuando a Brasil se le ofreció un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Argentina se opuso. En lugar de ir a trabajar juntos, porque yo creo que esta es la fortaleza también que hay que aprovechar de ir a vender juntos como mercado. Si estamos vendiendo el mismo producto, supongamos soja, bueno, vayamos a los mercados internacionales como Mercosur a vender soja. Creo que realmente esto es lo que impacta fundamentalmente la construcción de una Argentina que tiene un destino propio. De lo contrario, bueno, estamos allí, un día nos interesa este proyecto, mañana aquel, estamos dando vuelta, y la verdad que perdemos oportunidades en la Argentina. ¿Estuvo con Moyano hoy? ¿Con Hugo Moyano? Hoy estuvimos en la CGT, por supuesto, estaba toda la comisión directiva de la CGT, estuvimos todos con ellos. hicimos el mismo comportamiento que estamos con otras instituciones, las visitamos, respetamos su institucionalidad, les llevamos las propuestas que estamos haciendo en Santa Fe en materia laboral, escuchamos las preocupaciones de ellos, bueno, creo que realmente fue una hora y media que estuvimos allí, con un resultado francamente positivo. Se llevó bien con Moyano. No es el problema de llevarse bien con Moyano. No, digo, en esta relación... Porque Moyano es electo por la comisión de la CGT, con lo cual no nos toca a nosotros opinar. Lo que sí podemos opinar es que es una institución que es importante en la historia argentina, en el presente argentino, y es un lugar absolutamente dialogable con todos los sectores económicos y sociales del país. Ahora voy a hablar con el precandidato de Narváez. ¿No es llevarse bien con Narváez tampoco? ¿Por qué no? Podemos hablar. Ah, no. Nosotros no trazamos rayas. ¿Pueden hablar? Estuvimos hablando hace un rato aquí. Sí, no, sí. Ustedes son así, fuera de cámara hablan. En cámara hablan poquito y cuando se reúnen no arreglan nunca nada. No, no, no. Tratamos sí de hacer cosas. Pero también es cierto que estas primarias nos invitan a nosotros a consolidar cosas. Después seguramente, si nosotros logramos que en un 60% nos ponemos acuerdo, bueno, tenemos un punto de partida. ¿Cuánto pide usted? 60. ¡Oh, qué difícil! Gracias, doctor. Bueno, este...